esos pecadores cobardes no se atrevieron a tomar en mi territorio una sabia decisión el poder de mis máquinas no tiene rival ningún otro demonio que se compare podría sobrevivir ya a este ritmo podré controlar totalmente el lado oeste del pentagrama para cuando el día termine y nadie ni una sola bestia en este infierno de sufrimiento será capaz de quitarme mi imperio de mi acá reconstrictora hola soy nifty un placer conocerlos ha pasado un tiempo desde que conocí nuevos amigos todas son mujeres hay algún hombre aquí lo siento eso fue grosero no este lugar está realmente sucio realmente necesita un toque femenino lo cual es raro ya que todas son mujeres oh por dios qué horrible no después de siglos de gloria tan sólo vienes y quieres cambiarlo todo nuestro propio imperio está sobre los huesos de esos demonios es lo que hacemos es lo que somos y no podemos cambiar eso que pienso que es una tontería no se puede redimir un demonio si esa minúscula fantasía sería posible no crees que alguien ya lo habría logrado oh mi hija y sus locas ideas sólo dile a tu mamá al respecto ok nos vemos al menos me agrada que esté sonriendo pequeña manzana jaz bin hotel que nombre tan diferente y veo que tienes nuevos compañeros de trabajo alastor me sorprende ver que te unes a la loca y absurda la causa de mi hija que interesante suscríbete a maxim true para tener más vídeos así también darle like y compartirlo con tus amigos nos vemos en la próxima a pasarlo un buen tiempo que por mi cuenta estoy y aún me pone un poco ansioso ver que me llamo me dijeron que es fácil que se desvanece pero en el interior pero en el interior